Te traigo por este tutorial rápido de cómo poder cobrar tus comisiones directamente a una cuenta bancaria. Recuerda que hay otras dos formas de poder cobrar comisiones. Una es con criptomonedas, que eso lo veremos con otro tutorial que también es muy universal. La otra que es un poquito, pues sí, un poco universal, aunque no aplica para todos los países por medio de una tarjeta. Pero lleva un poquito más de trabajo porque la tarjeta cuesta un poco, cuesta 10 dólares, porque aparte de que llegar, no en todos los países aplica la tarjeta. Entonces, las más universales podríamos dejar lo que es la parte de cripto y el envío directamente a una cuenta bancaria nacional a tu nombre. Ya sea que estés en México, Colombia, Ecuador, el país que sea. En este caso, yo lo voy a hacer con México. Bueno, tú nada más puedes homologar los datos que yo voy a poner directamente en tu país. Vamos primero a entrar directamente a nuestra billetera de iPayout. Vas a copiar esta dirección que te voy a poner aquí arriba en la barra de dirección en la parte superior. Que ahí tú la puedes ver aquí. Así es, https, dos puntos, diagonal, diagonal, lipgut, punto, global, e-wallet, punto, con. Listo. Y le das ir. Te va a mandar esta página. Recuerda que te pide usuario y contraseña. Y te recuerdo que en el tutorial pasado, cuando hicimos nuestra configuración, lo primero que hizo el sistema de iPayout es enviarnos nuestra contraseña. Yo te recomiendo copiar el usuario, que aquí está el correo original. Voy a copiar y voy a pegar el usuario. Y la contraseña, si no la cambiaste, que la debiste de haber cambiado porque es una contraseña temporal, la copias y la pegas. Si la cambiaste, como fue mi caso, como el sistema te lleva a eso, entonces pones la contraseña que hayas cambiado. Así de fácil. Y listo. Entras con la contraseña que ya cambiaste. Una vez que entras, ves cuánto tienes de saldo. Y está la parte de hacer el retiro de los fondos. Te recuerdo que te cobran un dólar de comisión por la apertura de tu cuenta de iPayout. Por cambiar el español. Si no está en español, aquí luego cambias el español para que no tengas ningún problema. Y también inmediatamente por aperturar el retiro, contar con cuenta bancaria, te cobran un dólar. Que no necesitas tenerlos incluso aquí. Te lo cobran al momento de que te autorizan la cuenta bancaria. Y muy importante, solamente te cobran ese dólar cuando te autorizan la primera cuenta bancaria. Si tú tienes más cuentas bancarias, dos, tres, cuatro, ya no te cobran las que vienen. Nada más te cobran la primera, porque ya verificaste que realmente eres tú, que realmente es tu cuenta bancaria. Y listo, ¿no? Entonces te vas a la parte donde está aquí, de ahí se retira fondos. Ahí puedes ver la de Bitcoin, que esta la veremos después. Esta la parte de solicitar la tarjeta, que esta también la veremos después. Y la de cuenta bancaria, que es lo que nos interesa ahorita en este momento. Entramos directamente a lo que es la cuenta bancaria. Nos pide primero el apodo de la cuenta. El apodo de la cuenta es simplemente el nombre que tú le vas a dar a la cuenta para identificarla en caso de que tengas más de una cuenta bancaria. En este caso, yo le voy a poner el nombre fácil, sencillo, de Santander Hugo. Tú le puedes poner lo que tú quieras, porque al final de cuentas es algo que tú te acuerdas de ella. Es para que nada más la puedas identificar. Te dice el país en el que está la cuenta. Si está mal el país, aquí se lo modificas. El tipo de cambio en el que está la cuenta bancaria o de ahorro. En este caso está en pesos mexicanos. No hay ningún problema. No lo voy a modificar. Y aquí hay datos muy importantes que los tienes que tener muy, muy a la mano. Uno, tu código SWIFT. El código SWIFT es un código internacional que se tiene por banco y por país. Si no lo sabes, lo buscas por internet. Fácilmente lo vas a encontrar en unos cuantos segundos. Yo le puse, por ejemplo, en Google le puse SWIFT México, Santander México. Me apareció aquí en 3, 4 segundos. Me apareció el código SWIFT. Si estuvieras en otro país, le vas a poner código SWIFT. Es SWIFT. Tu banco, el país. Y te va a aparecer muy rápidamente en las primeras búsquedas. Otro clave que te va a pedir es un número, una clave de tres dígitos. Que se llama ABM Bank Number. Que ese también lo vas a buscar por internet. Es una clave única que también se tiene por país. Y yo también lo busqué por internet. No te preocupes. Eso también lo buscas por internet. Aquí le puse ABM Bank Number Santander México. Y aquí aparece. No solamente me apareció el Santander. Me apareció también el de UBA. Me apareció el de Banregio. Me apareció el de Ban Ejército. El de HCBC. Y bueno, varios más, ¿no? Entonces, te recuerdo que esos primeros tres dígitos, si estás en México, coinciden con los primeros tres dígitos de lo que le llamamos nosotros nuestra clave interbancaria. La clave interbancaria es, en pocas palabras, tu cuenta bancaria. Aquí en México, así se le llama. Así el protocolo que tienes hace varios años para acá. Si estás en otro país, se la va a llamar simplemente tu cuenta bancaria. Así de fácil, ¿no? Puede ser que a lo mejor coincidan el ABM así como en México, pero puede ser que no. Puede ser que tu cuenta bancaria sea completamente diferente. Pero bueno, nada más para que lo consideres. No sé en tu país que consideren como número de cuenta. Hay países donde consta de dos números independientes. Hay países donde consta solamente de un solo número. No lo sé. Depende de tu país. Entonces, considera que tienes que tener estos dígitos a la mano. Bueno, estos datos a la mano. Entonces, yo voy a copiar y rápido pegar el código SWIFT, ya que lo saqué por internet. Pongo en mi cuenta bancaria y mi clave. En este caso, pues yo la saqué de mi estado de cuenta. Si tú estás en tu cuenta bancaria, por ejemplo, en el caso de México, a lo mejor la tienes, puede llegarte o en tu aplicación móvil o puede aparecer en tu contrato inicial de tu cuenta bancaria. O si estás en otro país, seguramente también este número que ya no se llama clave, se llamaría diferente, también lo encuentras en esos lugares. Pero es algo completamente personal que lo tienes que poner correcto porque recuerda que vamos a enviar un estado de cuenta para verificar que está bien este número y que no hay ningún problema, que la cuenta está en nuestro nombre. Y aquí abajo es muy importante dos cosas. Primero, te pregunta el nombre del banco y la dirección. La dirección donde está tu cuenta bancaria. Ojo, porque puede ser que a lo mejor la dirección que donde te llegan los estados de cuenta sea diferente a donde tú estás viviendo. Entonces, tienes que poner no la dirección donde ibes, sino a donde te llegan tus estados de cuenta bancario porque debe de coincidir con tu estado de cuenta. Entonces, ojo nada más. Y tu CURP, que bueno, si estás en México, ya no te la tengo que decir. Supongo que la tienes hasta en tu credencial de lector. Si estás en otro país, a lo mejor te pida algún, como tu CURP, algún documento de identidad, alguna clave nacional que tengas. En mi caso, aquí le voy a poner el nombre del banco. ¿Dónde dice el nombre del banco? Y la dirección. La dirección también la saqué por internet. Busqué rápido como el Santander. Nada más copié una parte de la dirección. Copié. Recuerda que no debe llevar ni acentos, ni ñes, ni trata de que no lleve ningún tipo de signo para que no te la rechace el sistema. Entonces, yo ya la tengo aquí copiada. Y que no vaya tan larga. No, no, no te preocupes. Que no te quite mucho el sueño eso. Listo. Le puse ya Santander, México. La dirección oficial, o digamos que la principal, que por lo menos está en el internet aquí en México. Le voy a poner mi CURP, que esto ya es personal. Cada quien tiene un CURP diferente. Aunque ya te comenté, tú puedes tener a lo mejor este otro, otra clave si estás en otro país. Y la dirección. La dirección es muy importante. Recuerda la dirección a donde te llegan tus estados de cuenta. Recuerda que para el primer campo ocupo calle y número. Para el segundo campo pongo la colonia. Después busco que esté bien la ciudad, que esté bien el estado. Y el código postal, que esté correcto. Lo corrijo. Checo que esté bien todo. Que esté la dirección correcta. Que esté bien el país. Que esté bien mi CURP. Que esté bien mi nombre. Busco que esté ya más arriba. Que esté bien el nombre del banco. Que esté la dirección. Que esté bien el código SWIFT. Que esté bien el ABM Bank Number. Que esté bien el número de clave. O la cuenta bancaria. Si estás en otro país. Y checo que esté bien el tipo de cambio. Bueno, el tipo de moneda con el que está la cuenta. Que es peso mexicano. El país. Y el nombre que le voy a dar para diferenciarla de otra cuenta. Listo. Ya una vez que di esto. Le pones. Si quieres que sea transferencia automática. O sea, cada vez que te llegue dinero. Te transfieran dinero. Le das clic aquí. No te lo recomiendo. Porque si te cobran 3 dólares. Me parece de transferencia. Mejor tú hazlo manualmente. No dejes que el sistema lo haga. Pero si tú quieres hacerlo. Pues es tu decisión. Le das continuar. Y ya nada más te pide una confirmación. Te dice que si está bien el banco. Que si está bien el código SWIFT. Tu nombre. La cuenta clave. La dirección del banco. Tu nombre. Tu CURB. La dirección donde te llegan tus estados de cuenta. Te dice que... Te pide que si autorices aquí. Que dice autorizo a Litput. O a su agente designado. Iniciar las entradas de crédito y débito. A la cuenta identificada en este documento. Confirmo que como persona que ejecuta esta transacción. Soy designatario autorizado. De la cuenta mencionada anteriormente. Y toda la información relacionada con la cuenta. Y el beneficiario de la cuenta. Es verdadera y correcta. Le das clic aquí. Verificas que todo esté correcto. Y le pones tu famoso pin de transacción. Que recuerda que yo te recomendaba ponerlo de cuatro dígitos. Para que no fuera tan complicado. Listo. Ya puse mi pin de transacción. Le doy terminar. Listo. Ya quedó. Y ahora voy a subir mi estado de cuenta. Aquí me dice... Lo voy a poner en español. No, gracias. No, no cambia el español. Me dice... Así está. Dice... El archivo debe tener PDFsar máximo 4 megas. Todos los documentos utilizan las siguientes extensiones. JPG, GIF, PNG, PDF, .doc o .docx. Por favor, concedanos a 3 o 4 días hábiles para procesar su documento. Entonces, recuerden que si aquí en el Litgut nos pagan el jueves. Te recomiendo hacerlo lunes o martes de preferencia. Para que lo puedas tener a tiempo para el día jueves que sea el pago. Y aquí es muy fácil. Simplemente vas a cargar el documento. Vas a abrir el explorador. Vas a cargar el estado de cuenta. El último estado de cuenta. De preferencia que sea el último que tengas. Yo lo tengo en PDF. Ya dentro de mi computadora. Pero puede ser que lo tengas en foto. Y también lo puedes enviar. Ahí te dice las extensiones. En PNG, en foto, en GIF. Hasta en Word. En todo caso, ¿no? Una vez que lo mandas. Ya una vez ya seleccioné el archivo. Le pongo aquí cargar documento. Lo carga. Listo. Eso es todo. Ahorita dice el nombre del archivo. Aquí Santander. Diciembre de 2022. PDF. Su documento ha sido cargado escritosamente. Por favor, concédanos de 3 a 4 días hábiles para procesar su documento. De aquí no queda otra más que esperarnos. Y aquí nos vamos a la parte de inicio. Y nos esperamos porque ellos van a hacer su revisión. Cuando revisen, te van a mandar un correo diciéndote que ya está autorizado. Que ya verificaron el estado de cuenta. Verificaron los datos que tú le pusiste. Y bueno, la siguiente parte que voy a grabar ya es el proceso cuando se hace el retiro del dinero. Y bueno, yo creo que hasta aquí dejo con esta parte. Bueno chicos, pues continuamos. Una vez que ya nos autorizaron la cuenta. Ya estamos con nuestra cuenta autorizada para poder recibir nuestro pago. Y por fin llegó el día. Hoy es jueves. Ya estoy listo para poder cobrar. Afortunadamente la empresa cumplió. Ya recibí un correo electrónico. Tú vas a recibir un correo electrónico como este. Y bueno, aquí te dice cuánto fue lo que te depositaron directamente en tu wallet. Y como ya tengo tanto mi cuenta creada de iPayout. Que es muy importante. Como tengo mi cuenta autorizada. Pues ya nada más lo que resta es entrar manualmente a mi cuenta de iPayout. Y enviar este dinero directamente a mi cuenta bancaria. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entrar a Google. Vamos a entrar a la billetera. Vamos a entrar a la billetera. Entrar. Listo. Ahí aparece ya la cantidad que puedo retirar. Para retirar, simplemente entras aquí al botón que dice retirar fondos. Y si te fijas, aquí ya aparece el número de cuenta. Listo para poder hacer el retiro. Entonces, aquí aparece un botoncito que dice select. Obviamente, yo ya pasé la verificación del banco. Ya te platiqué anteriormente cómo se pasa la verificación del banco. Le doy a seleccionar. Y me dice que si quiero seleccionar esa cantidad de dinero. Me dice que se autorizo a que me haga el retiro. Aquí me dice cuánto es la cantidad en pesos. La conversión. Porque recuerda que nos pagan en dólares. Y lo van a pasar a pesos mexicanos. Y me pide el... O sea, en este caso, aunque sea un poquito más la cantidad. Te va a descontar automáticamente la comisión. De comisión son 3 dólares. Lo que te cobra de fee o de comisión por enviártelo. Pero creo que es bastante interesante. Bastante módico. Porque, bueno, pues considerando que es una remesa. Son 4, perdón. Son 4 dólares de fee. La verdad es que está bastante interesante. Y aún así, pues está excelente. Entonces, recuerda tu PIN. Este te lo va a pedir siempre que hagas transacciones. Ya nada más le pones la cantidad. Le pones el PIN. La siguiente pantalla, aquí abajo, te dice que máximo puedes retirar hasta 5,000 dólares. Bueno, en este caso, cuando ya se generen muchas comisiones. Aquí nos dice que si estamos seguros. Que me voy a retirar a esta cuenta bancaria. Voy a retirar esta cantidad en dólares. Y me dice la cantidad en pesos también. O en tu moneda local. Si estás en Colombia o en Perú o en cualquier lado. Te dice la cantidad. Y te pones transferir ahora. Listo. Exitosamente. Bueno, aquí lo voy a poner en español. Se me olvidó poner en español. Pero bueno. Ahí está en proceso. Ya está en proceso. Si te fijas a tu wallet bancaria. Dice en proceso. Este, te comento que este tipo de procesos tardan probablemente mañana. Hoy es jueves. Mañana ya esté. Si no está mañana. Si se atravesan días festivos. Es probable que hasta el lunes. No. Si, si. Con suerte. Puede ser que caiga el dinero en mi cuenta bancaria el sábado. O mañana mismo. Pero si no. Lo más probable es que caiga el día lunes. Entonces. Te comento para que estés. Seguramente son. Dos o tres días hábiles. Recuerda que sábado y domingo no cuentan. Si contaran. Sábado y domingo seguramente lo recibiría. Entonces. Eso es todo. Así como ves. Es muy sencillo. Yo creo que la siguiente parte será cuando. Quizás se grave. Cuando reciba. O simplemente aquí se quede el tutorial. Te recuerdo mi nombre. Hugo Tornero. Que estés muy bien. Cuídate mucho. Y. Éxitos. Bye bye. Bueno chicos. Pues continuamos. Estamos muy felices. Porque. ¿Qué creen? Ya llegó el dinero. Fueron 24 horas. Únicamente las que. Tardó en llegar a la cuenta bancaria. Local. En este caso aquí en México. Y estoy seguro que en la mayoría de las países también. Estaría igual. Ahora. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de esto? Directamente. Pues fácilmente. Entramos directamente en Ipayout. Y. Por ahí podemos ver. La cantidad. Bueno. Operación. ¿No? Este. Enviado al banco. Ahí nos dice que ya fue enviado. Y ahí nos dice que fue enviado a Santander. Aquí viene la cantidad. Ahí se puede ver que fue enviado exactamente el día 2 del 02 del 2023. Entonces. Vámonos al banco. Vamos a ver si realmente es cierto. A Santander. Vamos directamente a la cuenta. Entrar a la banca digital. Una vez que ingresamos a la cuenta digital. Podemos ver la cantidad. Y efectivamente. Exactamente el día hoy. El día 3 de febrero. Llegó. La cantidad. Llegó. Y aquí está la clave de rastreo. Tiene todo. Está la transferencia aceptada. Liquidada. Hora de la liquidación. O sea. La hora en la que llegó. Fue a las 2.55. Imagínense. Yo. Si no mal recuerdo. Hice esto. Exactamente. Hace 24 horas. Fueron 24 horas. Exacto. O sea. En 24 horas. Yo retiré dólares. Directamente de Ipayout. Y en 24 horas. Llegó a tu cuenta. Obviamente. Ya una vez llegando a la cuenta. Tú ya. Tú decides. Si te la quieres gastar con la tarjeta. Si quieres sacar el dinero en efectivo. Si quieres ocupar la tarjeta. Para comprar cosas. O lo que tú quieras. Eso es todo. Ahora. Puedes ver. Cómo se cobra todo el proceso. No solamente. Desde la inscripción. De la plataforma de Ipayout. La configuración. Sino también. Cómo configurar tu cuenta. Cómo hacer el retiro. Y hasta. Cuánto tardas. Más o menos. Son. Bueno. Aquí fue de jueves a viernes. Pero recuerda. Que se atraviesa sábado y domingo. Si tú lo haces en viernes. Probablemente sábado y domingo no llegue. Sino hasta el día lunes. Pero seguro va a llegar. Ya hemos trabajado mucho tiempo. Con esta plataforma. Y sinceramente es. Buenísima. 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 Y después veremos otros métodos. Falta el método de. De cripto. Y falta el método también. De tarjeta. Entonces. Por mi parte es todo.